Renovado, enamorado más que nunca de la vida Aquí estamos, Edison Javier, el coqueto Mixa y el inmortal Acompáñame y si estás enamorado ¿Cuánto te amo, corazón? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me daste? ¡Ahora! Porque el amor existe y tú eres el motivo de mi inspiración Y otra vez, Mari, la huella de tu corazón La mejor historia de amor es la que vivimos tú y yo Desde aquel momento en que llegaste a mi corazón Y por eso te canto con amor Eres mi vida, eres mi sol, eres la voz de mi inspiración Por eso te canto con pasión, por eso te amo, mi amor Nunca me dejes, por favor, si tú te vas yo moriré Eres el aire que respiro, eres todo para mí Mi vida, lo que más quiero Quedarme siempre Cerquita de ti Mi vida, cuánto te amo Quédate siempre Cerquita de mí Cuánto te amo, corazón Pa' tu lado soy muy feliz Eres la razón de mi vivir Mi vida, cuánto te amo Quédate siempre Quédate siempre Tome la mano y la rima sin tu palma Tome la mano y la rima sin tu palma Hay que sentir, hay que sentir, hay que sentir Y la palma que se escuche DJ Edison Javier El Coqueto Mix Chávame donde quiero, sea, feliz Ya estoy hablando Ya estoy hablando mi corazón En la boca y en el mozito ¡Eso! Mi ñoca es un buzo, es canto Mi ñoca es un buzo, es canto Algo era un daño de mi vida De un dañito de mi amor Cuánto yo quisiera darte Mi corazón cariñito Y tenerte aquí bailando Con cariño de verdad A las alas solteras en amor ¿Qué habrá pasado? Con el amor que un día nos jurábamos Nos llamó, nos llamó, nos llamó ¡Más principal! Y a tu ser, baby Estoy sufriendo yo por tu amor Lástima que no me valoras Estoy sufriendo yo por tu amor Corazón de piedra eres tú Noche y días pienso en ti Lástima que mi corazón Esta es la última cerveza Brindo por tu traición y hasta siempre Si quieres marcharte Si quieres marcharte Puedes hacerlo día Y yo no me llegaré Corazón de piedra Si quieres marcharte Puedes hacerlo día Y yo no me llegaré Corazón de piedra Rumba, rumba La rumba se siente Los chamos presentes Mi gente comenta por un amor ¡No se busca la muerte! Dígame qué hago con este dolor Las llagas de mi corazón No se sanará Ni con una copa de licor Oye chico real Cómo quisiera Tener el corazón de ella Fingir amor Y fijarme en lo material Tranquilo, bro Que todo lo que se hace aquí Aquí mismo se lo paga ¡Los amigos en Norteamérica! Bueno, vamos con las congas El ruido El bajo El piano Como ustedes Edison Javier El coqueto mix ¡Saludos! ¡Nos vamos a los Estados Unidos! ¡Nos vamos a los Estados Unidos! ¡Nos yes! Come on baby ¡Nos vamos a los Estados Unidos! Esta mi soltería Ya se está terminando Esta mi soltería Ya se está terminando Esta mi soltería Ya se está acabando Si tuve un tropiezo, si tuve un fracaso Eso ya es pasado, eso ya es amizado Tal vez hemos peleado, pero reconciliado Vivir en lo presente, contigo hasta la muerte mi amor Contigo todo, sin ti, nada mi amor Mi amor, si me quieres, si me amas Cánzate conmigo en este carnaval Dime, 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 dime la verdad Si me estás queriendo con sinceridad Si me estás queriendo, si me estás amando Cánzate conmigo, eh Amor, mis noches son más tristes Desde que te fuiste Como le explico a mi corazón Que ya no estás en mi lado Edison Javier, el coqueto mix Mezclando con midi Mezclando con midi Sufro y lloro, no puedo vivir así Siento que muero, si tu te vas Sufro y lloro, ay que dolor Yo pienso que muero, si tu mamá Yo pienso que muero, si tu mamá